Ahora vamos a hablar de una joven que nació con una condición especial de la garganta, ha pasado muchas barreras. Su sueño es ser artista y hoy está presentando o representando a su provincia natal, Pedernales, en Miss Enriquillo, en la categoría de Miss Team Junior Félix. Nos cuenta más en esta emotiva historia de superación personal. Beatriz Pérez Gueren tiene 16 años. Su pasión es el canto. Esta joven, llena de fortaleza espiritual y personal, nació con problemas para hablar. A la edad de 5 años, ya soñaba con ser artista y antes de ser operada para mejorar su voz, junto a su madre, cuentan la experiencia de su niñez. Cuando uno es niño, a veces los niños tienen un comportamiento, a veces un poco cruel. Pero, no sé, siempre tuve como una autoestima alta. Mi familia se encargó de darme eso porque crecí en una familia llena de amor, aceptación. Y, pues, sí viví el bullying, a pesar de que me sentí mal y quisiera organizar una campaña por las redes sociales con el mismo bullying, para concientizar a los jóvenes y no es nada agradable que las personas se vuelvan a repetir. No es nada agradable sentirse mal. Pero, mi familia siempre estuvo ahí, siempre tuvo como una pista y me decía que no me podía ocupar por eso. Nos fuimos al barco, duramos 5 días en el barco, un barco casi subterráneo porque nosotros estábamos debajo del barco. Ahí duramos 5 días y le hicieron una operación que duró 6 horas, donde le unieron los músculos del paladar, se lo rellenaron y le cosieron la boca. Duró un mes alimentándose con un solvete, por un solo ladito, en esa operación. Y gracias a Dios, la operación fue un éxito. Y explica por qué siente tanto amor por la música. El canto es mi motivación, mi fuerza. Sin la música, puedo decir, no puedo vivir una vida. No puedo vivir una vida porque para mí la música es todo. Es lo que mueve el ritmo del corazón. Todo tiene un sonido, ya sea agudo, grave. La música es mi motor. Beatriz, de piel clara, cabellos lisos, ojos grandes y con su mente bien clara de lo que quiere en la vida, también le gusta pintar. En la actualidad, representa la provincia de Pedernales en el concurso Miss Enriquillo. El concurso Miss Enriquillo es un concurso que motiva a las chicas y hoy en día a ser mujeres de éxito. Es para elegir a las chicas que tengan un buen comportamiento, cómo saber, cómo vestir, cómo hablar, cómo sentarse, cómo la etiqueta y protocolo. De ganar Miss Enriquillo, representará a República Dominicana ante 85 países. Desde Pedernales para CDN. La Bahía. Junior Félix. Junior Félix. ¡Gracias!